Habitantes de Cogedes señalan que han aumentado los apagones y fallas eléctricas en la entidad durante el primer trimestre del año. De acuerdo a información suministrada por la ONG Observatorio Ciudadano Monitor Luz, en todo el estado se produjeron 7.869 apagones y 11.502 fluctuaciones de voltaje. Los municipios Ricaurte, Tinaquillo y San Carlos fueron los más afectados. Siempre este sector ha sido como vejado, porque siempre hay un problema de que se va la luz, entonces dicen que no, que es el circuito hacia Conalma, por la cuestión de la piquipoda que no lo han hecho, pero en realidad esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y más que todo ocurre en este sector. Apagones de 10 mínimos diarios y son bajones de luz muy fuertes que, o sea, dañan los aparatos de una. Tres, cuatro aires acondicionados, dos neveras, en función siempre sin necesidad de arreglo, porque no funciona. Según los datos del observatorio, un total de 3.713 apagones tuvieron duración de entre 1 y 29 minutos, lo que representa un 47.1% del total. Comunidades de los municipios Limablanco, Tinaco, Tinaquillo, Ricaurte, San Carlos, Rómulo Gallegos, El Pau y Girardot informaron que en los meses de marzo, junio y julio les aplicaron jornadas diarias y semanales de racionamiento eléctrico. Desde Cogedes, Héctor Nuno González, Noticiero Benevisión.